Hola, hola mis queridísimos Sagitario, ¿qué tal Sagitario? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis genial. Soy Maribel y os doy la bienvenida un día más, Sagitario, a este vuestro canal Aparod al Magitano. Un placer encantadísima estar nuevamente compartiendo lecturas y tradiciones, claro que sí, con todos vosotros, con todas vosotras. Vamos a comenzar, como siempre, mis queridísimos momentitos, Sagitario, que me estaba subiendo un poquito el asiento de mi sillón, me estaba graduando subiendo un poquito. Esta es la simbología, os muestro, como siempre, la simbología de la lectura agitana, de los pozos del café, de vuestra taza, previamente Sagitario rezada y ritualizada. Bueno, antes de nada, quiero daros las gracias también a vosotros, Sagitario, por los likes que me regaláis, las visualizaciones, en todos y cada uno de mis vídeos. Y también, dame un segundito, que se descolocó la rosita esta ahora. Y también, Sagitario, por compartir muchos de vosotros, vosotras, mis vídeos en redes sociales, con amigos, los compartís muchos de vosotros también, como les ocurre a muchos de los signos jodiacales. Entonces, muchísimas gracias, gracias también, siempre, siempre, gracias también a mis antiguos suscriptores que llevan permaneciendo aquí en el canal desde el minuto uno que abrí el canal y hasta el día de hoy. Y ya vamos para cinco años, ahora en este próximo febrero del 2024. Gracias a todos los nuevos suscriptores, bienvenidos. Muchísimas gracias por haberos suscrito, por haber depositado en mí y en el canal, es a vuestra confianza. Gracias de todo corazón. Si tú no estás suscrito, yo te invito a que te suscribas, gratis y sin compromiso. Eso es importantísimo, como también el que actives campanita en cada vídeo que veas, para que así, activando campanita y clicando en la opción donde dice todas, te llegue todo el contenido que yo subo a diario y no te pierdas nada. Te invito a que sigas hasta el final del vídeo, Sagitario, para que puedas formular tus tres preguntas de tu mayor interés a la carta 1, a la 2 y a la 3. Barajaré antes de cerrar vídeo uno de mis tarot y podrás hacer tus tres preguntitas. Así que, para que esto pueda suceder, sígueme, vamos, arranca conmigo y no te muevas del asiento. Vamos, mira, son lecturas también a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad, por ello puede haber gente de Sagitario que veáis hoy el vídeo, no resuene nada, lo veas pasado mañana, dentro de unos días o semanas, te resuene todo, casi todo. Y toma solamente lo que te resuene, porque son lecturas muy generales, mi Sagitario. Toma lo que te resuene, lo adaptas a tu situación y lo que no, suéltalo, déjaselo al universo. Mira, yo lo primero que me está enfocando tu café de Sagitario, esto para un grupo de mis Sagitarios, lógicamente para un grupo, no para todos. Aquí están diciendo lo siguiente, tanto lo que yo tengo en la simbología de vuestro café, como lo que me están anunciando mis guías, lo que me están indicando a través de sus mensajes de la canalización. Dicen que aquí a algunos, a un grupo más minoritario de Sagitario, algo ha surgido o pudiera surgir, con un hombre. Con un hombre que te ha retado. Aquí ha habido un reto, aquí ha habido una persona, hombre, que te ha retado. ¿Vale? Por alguna circunstancia tuviera razón ese hombre o no la tuviera, pero te ha retado fuertemente. ¿Vale? Te ha retado fuertemente. Aquí me hablan, me dicen los guías, y puedo verlo aquí en el café, que ha podido ser, en algunos de los casos, una persona con mando, una persona con autoridad. A lo mejor te han parado y a lo mejor has cometido alguna infracción, por ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, ¿vale? Con tu vehículo, te ha parado alguien de puesto de mando de autoridad, te ha multado y a lo mejor te ha echado una bronca, ¿no? A lo mejor te ha dicho porque usted ha cometido esta infracción, porque esto no se puede permitir, pero que a lo mejor te lo ha dicho en un tono más alto de voz, en un tono que tú consideras que no era el adecuado. Aquí ha habido un reto fuerte, aquí te han retado fuertemente. En otros de los casos no ha sido esta situación, para otros de vosotros ha sido una persona con quien a lo mejor tú compartes vida, a lo mejor es tu pareja, convivas, estéis casados, estén saliendo. Y en otros de los casos, a lo mejor en la misma calle te has encontrado con una situación a la que a lo mejor te has tenido que enfrentar y te ha retado una persona, hombre, en este mismo caso. Aquí ha habido una situación donde lo habéis pasado mal y francamente lo estáis pasando mal. Como siempre yo os digo, Sagitario a todos los signos, las predicciones que aquí salen, que te pueden estar resonando o no, a ver, aquí pueden salir predicciones de situaciones que a muchos de vosotros os hayan ocurrido ya, a otros os estén ocurriendo en el momento actual y presente, y a otros os estén por llegar. De manera rápida, inmediata, futuro, inmediato, futuro, medio o a plazo medio. ¿Qué sería plazo medio, Maribel? Entre mes y medio, tres meses, o se puede alargar a seis. Las predicciones no tienen fecha de caducidad, mis amores, son a tiempo divino. Entonces, como esto es para Sagitario en general, yo en vuestro lugar, todas las situaciones que salgan un tanto negativas, las tendría en cuenta, las tendría en cuenta para tratar de evitarlas. ¿Me explico, verdad? Bien. Aquí me están hablando también, ahora vamos con el tema de orientación preventiva respecto a lo que tiene que ver con tu salud. Nunca diagnósticos, porque yo no soy médico. Esto es para que tú sepas a qué punto de tu organismo deberá prestar más atención semana entrante, como siempre os digo. Cualquier situación que sintáis irregularidad que tenga que ver con vuestra salud, en vuestro organismo, ir al médico. Y hacer caso al pie de la letra de vuestros facultativos, de acuerdo de lo que os digan, aconsejen y de los tratamientos. Aquí dicen que haya un grupo de Sagitario que tal vez tu médico te ha recomendado operarte y llevar a cabo una intervención quirúrgica. Para algunos ha podido ser, puede ser de una zona del organismo, lógicamente no a todos, no para todos va a ser de la apendicitis, por ejemplo. No para todos va a ser de una muñeca o de un ojo, no. Pero aquí me marcan muy fuertemente que hay a vosotros, a un grupo de vosotros, hay un médico, hay un especialista que te recomienda una intervención quirúrgica. Con una situación que dicen que tú vienes pasándolo bastante mal. ¿Vale? Bastante mal. Y hablando de las manos, hombre, pues sí, para algunos de vosotros esta intervención podría tener que ver con las manos, pero no para todos, ¿de acuerdo? Para otros a lo mejor es de la vista. Entonces, como siempre digo, en temas de una intervención quirúrgica, Sagitario, no tenéis que hacer caso ni de Melvium, ni de Evidencia, ni de Cafés, ni de Cartas, ni de nada. Es lo que tú consideres que debes de hacer y es, por supuesto, guiarte también por los consejos que te den tus seres queridos, tu familia, la decisión que tú tomes. Y en conjunto con todo esto, también, por supuesto, pedir ese consejo también sabio a tu facultativo. ¿Vale? Lo que tu facultativo, lo que tu médico te esté recomendando y lo que tú decidas. Ni Evidencias, ni Cartas, ni nada. Esto es así. Yo soy muy clarita y es así. ¿Vale? ¿Habéis cogido pesos, Sagitario? Algunos de vosotros. No todos, pero algunos sí. Estáis haciendo una vida con mucho sedentarismo, con mucha rutina, o tenéis vuestro puesto de trabajo que es todo el tiempo sentados, o no trabajas pero no sabes prácticamente de tu zona de confort. En definitiva, aquí estáis comiendo muy bien, gracias a Dios, siempre. Y, desde luego, con una vida con mucha tranquilidad, haciendo muy pocos movimientos o ningunos, y habéis cogido unos kilitos. ¿Vale? Y otra cosa igual, si tú piensas ponerte a dieta, Sagitario, siempre guiado por tu médico. ¿Vale? Que sea tu médico quien te ponga esa dieta, no vosotros por vuestra cuenta. ¿De acuerdo? Siempre os lo digo también. Bueno, vamos con lo que tiene que ver con situación laboral. Algunos de vosotros, vosotras, lleváis mucho, mucho tiempo buscando empleo. Y hablando de un empleo donde está muchas horas sentado, algunos de vosotros os van a estar llamando entre lunes o miércoles de un sitio donde, pues a lo mejor es administrativo, a lo mejor es de cajera, en un supermercado, a lo mejor es de teleoperador, a lo mejor es de recepcionista, pero es un puesto de trabajo donde vas a permanecer las horas de tu jornada, sea media jornada o entera, sentado, sentada. Pero bueno, si a ti no te importa, pues lo vais a coger. Otros u otras, os llega entre miércoles y jueves una oferta, dos ofertas, mejor dicho dos, y tú tendrás que, bueno, pues saber cuál te puede venir mejor y tendrás que elegir eso, pena que a lo mejor sea en media jornada la una y la otra y tú lo puedas compatibilizar uno con el otro, pues sería estupendo. Noticias de miércoles a viernes, de otro sitio que también es un sitio bueno y que aunque de momento sean contratos cortitos, veo que te van a ir renovando. Vamos con personas de Sagitario que tienen empresa propia. Estáis, yo veo muy bien, muy buen equilibrio en vuestra empresa, lo que pasa que dicen que estáis mirando como para trasladaros, trasladar la empresa de sitio y en otros de los casos abrir una segunda empresa en otro lugar fuera de donde tú resides, fuera de donde tienes la actual, ¿vale? Aquí hay personas que te envidian muchísimo, aquí dicen que hay personas que te están haciendo la vida cuadritos respecto a tu empresa. Puede ser competencia que tengas cercana o la tengas lejana aunque tu negocio sea online, ¿vale? Pero no pueden, no pueden, no pueden, no pueden con soportar, ¿no? De que tu empresa te esté funcionando igual que la de ellos o incluso mejor. No, no, te quieren tumbar, ¿de acuerdo? Entonces aquí dicen también que tengáis cuidado porque esta misma gente con esta maldad, esta misma gente de la competencia, te pueden intentar tender una trampa, ¿vale? A lo mejor no procreada por ellas, por ellos mismos, sino mandando a alguien, ¿vale? Entonces tenéis que tener mucho, mucho cuidado con no abrir enlaces desconocidos, me refiero a través de internet, con no abrir correos desconocidos, con muchas cosas, ¿vale? Y si tu negocio es a nivel físico, que te vayan a mandar a alguien con algún engaño, con algo, como que te pueden venir poniendo la golosina en la boca y todo es una mentira, todo es una trampa para que tú caigas en la trampa. Mucha precaución en este aspecto, ¿de acuerdo, Sagitario? Sí. Lo que tiene que ver con situación sentimental. Llega una persona con energías de aire y de tierra, para Sagitario, que estáis solos y solas, viene para quedarse en tu vida. Es una persona excepcional, una persona con mucha magia, una persona con grandes encantos, una persona muy sabia, una persona muy intuitiva, sea chico o chica. Retorno a la persona del pasado, ya, ya mismo, persona con muchas energías de agua, de Cáncer, Pisces, Escorpio, Ascendente. Personas que estáis en pareja o que estáis conociendo a alguien, si no queréis quedar embarazadas, algunas de mis chicas Sagitario, porque vais a quedar embarazadas, ¿vale? A ver, a ver... Esta persona que retorna del pasado, que me siguen hablando aquí de él o de ella, lleva mucho tiempo que ni descansa ni duerme en condiciones. Yo veo que se va a comunicar contigo vía escritura. Es lo que veo aquí, lo que me dicen los guías. O un WhatsApp, o un correo electrónico, o tal vez a lo mejor te localiza a través de cualquier Messenger, de cualquier red social, etc. ¿Vale? Pero viene para quedarse en tu vida. Dicen que algunos ya tenéis descendencia, un hijo por lo menos con esta persona, quienes no va a querer tu persona tener descendencia. Tu persona también, dicen aquí, que tiene una mascota. En este caso, visualizo, puedo visualizar un perro. Bueno, perro o perra, puede ser macho o hembra. O tal vez te va a decir, mira Sagitario, ahora que ya hemos retomado lo nuestro, que tal y que cual, sabes que a mí me encantan los animales, y quiere, porque parece que ya tuvo perrito o perrita en tiempos, en tiempo pasado, y partió para el otro plano astral, y quiere, sí, sí, pero vais a ser una familia, desde luego, muy unida y muy bonita, siempre y cuando, lógicamente, tú lo quieras aceptar. ¿Vale? No va a querer tampoco precipitarse, va a querer, perdón, retomar, empezar de manera lenta, pero segura. Aquí dicen, para otro grupo de vosotros, que muy pendientes, si vais de fiesta, si vais a una discoteca, si vais a un evento, o vais a un lugar donde la gente se divierte, un sitio grande, donde para mucha gente, un sitio donde se celebran situaciones, donde la gente se lo pasa muy bien. Ahí vais a estar conociendo al amor de vuestra vida. ¿Vale? Energías de agua y energías de tierra, tenga el signo que tenga. Y bueno, personas que estáis en pareja, aquí hay miedos, desde un tiempo pasado hasta aquí, aquí tenéis dudas, o las tiene tu persona. Dicen que vais a hablar, y de nuevo lográis estabilizar vuestra relación. Lo que tiene que ver con las finanzas. No te fías, ni de la chaqueta que llevas puesta, porque ya te han traicionado, en situación que tiene que ver con dinero. ¿Vale? Otros u otras, dicen que aquí, lleváis pasando una etapa de sufrimientos, por una situación que no te la has creado tú, porque a lo mejor tú, estás invirtiendo en estos momentos, algunos de vosotros, no todos, más dinero, a lo mejor en un familiar, o en alguien que lo está necesitando, y dejas cosas tuyas atrás. Y dicen que claro, el mundo no se puede tapar con un dedo. Vamos a ver. Es que es así, mis amores. Aquí en este aspecto te dicen que cambies. De todos modos, aquí dicen que vienen cambios, ¿vale? Vienen cambios, para mi queridísimo Sagitario, lo que tiene que ver con las finanzas. ¿De acuerdo? Mira, vais a estar recuperando una propiedad, ya sea casa, ya sea oficina, ya sea un terreno, pero yo veo más bien sitio cerrado, o sea, sitio techado, con techo, puede ser un departamento, una casa de planta baja, una casa de campo, una oficina, más que un terreno. Yo veo un sitio techado, con su techo, para que me entendáis, ¿vale? Y esto es algo que se hereda a nivel familiar. Y esto para vosotros, sí o sí, vais a estar teniendo dinero. Uy, teniendo, ay, Dios mío, disculpadme que mis guías hablan por mí. A ver, vais a estar, sí, teniendo dinero, sí, sí. A ver, me dicen que habéis estado pasando mucho por esta situación, esto os ha causado muchas lágrimas, y ahora vais a estar teniendo dinero, dinero de sol, sobra, dinero de sobra, porque si coges la propiedad, bueno, pues en algunos de los casos es dinero, en otros de los casos la propiedad, pero en algunos de los casos la vais a vender, y cogeis dineros, dinero, como dice mi gitanas al momento, cogeis dineros, ¿vale? Ay, mis amores. Vale, bueno, hasta aquí con la maravillosa lectura gitana de los fosos del café. Dame un segundito. Que es muy graciosa ella, que ella dice los dineros, los dineros, ella lo dice el dinero, los dineros, ay, por favor, y es que a veces yo controlo mucho, pero a veces no lo puedo, no lo puedo evitar, como nos pasa a todos los compañeros, compañeras, que también tienen su, su maravillosa mediunidad, claro que sí, porque no soy yo la única, si algo tengo es que no soy exclusivista, mi Sagitario, no soy exclusivista, vamos a ver, vamos a ver que Arcángel te va a estar protegiendo y bendiciendo, semana entrante para Sagitario, si tú estás viendo este vídeo para saber cosas de Sagitario, probablemente aquí te encuentras con mensajes para ti, con lecturas y predicciones de espejo, aquí es Ariel, además con el as, el as de Ariel, Ariel te dice, Sagitario es tu día de suerte, en este caso tu semana, nuevos recursos que llegan en forma de dinero, de dinero, ahora lo enseño, dice que llegan en forma de dinero, tiempo o apoyo, dice llega un cambio de trabajo o un ascenso, mira, os lo muestro así, por si podéis, queréis sacar foto o pantallazo, vale, que os acabo de decir, lo que ha soltado Salomé por mi boca, bueno, ahí está, vale, mis amores, vamos con este fantástico, espectacular y sabio oráculo, vamos a ver Sagitario, que quiere saber si tendrá noticias, de su persona de interés, semana entrante, aquí hay una mano, aquí hay una mano, ya ha estado haciendo lo imposible, para que tu persona no se acerque a ti, pero tu persona viene a ti, tu persona viene a ti, para algunos de vosotros viene con un presente, si para algunos no para todos, segundo grupo comunicación, puede que venga también, con un regalo, de todos modos, nos dice la diosa, la fortuna que tu persona tiene, en estos momentos, una buena posición socioeconómica y laboral, viene de otro país, para afianzar, retomar y afianzar lo vuestro, tercer y último grupo, te va a pedir compromiso, viene entregándote mucho amor, mucho amor, viene además con detalles, aquí no hay noticias, carta 1, el movimiento, el pensamiento y persona, que se presenta ya, los nardos, porque te ama, o viene a la puerta de tu casa, sagitario, o va a buscarte a tu trabajo, o va a ese lugar, donde sabe que tú vas a bailar, o a tomarte tu, tu agüita con misterio, como decimos aquí en España, vale, bueno, vamos a ver, creo que sabéis todos, todo lo que es el agüita, con misterio, que nos queda, dame un segundo, tomamos, con mis oráculos, para sagitario, que tiene que saber, sagitario, que mensajes, les que bien quedar, sus días espirituales, sus ancestros, el universo, a sagitario, el sol, luna, venus, o ascender, más que de sobra, porque, yo pensaba sacar, tres, cuatro, pero bueno, pasa nada, mira, prosperidad, te viene prosperidad, al cien por cien no, al quinientos, vais a brillar en todo, laboralmente, vuestra economía, lógicamente, etcétera, etcétera, compromiso, aquí viene un compromiso sentimental, porque retorna alguien del pasado, siento que para muchos, muchas es alguien del pasado, vale, y estáis unidos por ese hilo, para otros es alguien, bueno, que tal vez, sí que, fuisteis pareja en otra vida, pero lógicamente, nuestra mente no lo recuerda, sí que lo recuerda nuestra alma, no nuestra mente, y llega alguien, que aunque tú no lo conoces de nada, es tu pareja por destino, sois almas o llamas gemelas, vale, mira, los extravíos que has tenido, terminan en, ahí tenéis la mariposa, en una, situación, donde vais a estar resurgiendo, como el ave cénix, en una gran transformación, os viene mucha paz, mucha felicidad, no es que yo lo diga, aquí están las cartas, además habéis podido comprobar, yo he estado bajando, y han caído solas, el amor, llega el amor de tu vida, o está a punto de entrar en tu vida, quienes ya estéis en pareja, semana con mucho amor, semana con muchas bendiciones, que te la van a estar propiciando, tus guías y tus ancestros, puede que a lo mejor, te enteres de alguna situación incómoda, que le va a estar ocurriendo, algún enemigo traidor, de los que te han hecho daño, dicen que tengas compasión, en el fondo mis amores, no es que le vayamos a dar un abrazo, y le digamos, ay corazón bonito, rey, reina, que pena me da, fíjate cuánto siento, lo que te está pasando, no, eso no, a personas que nos han hecho daño, pero decir en el fondo, pues oye, da pena, porque son, las personas malas, Sagitario, son dignos, y dignas de lástima, es verdad, lo decía mi abuela también, las personas malas, la gentecilla, que son viruta, la gentecilla mala, la gentecilla chunga, como decimos aquí en España, a la gente mala, a la gente negativa, dan pena, en el fondo, son, son dignos, y dignas de lástima, porque sus mentes están, están tremendamente, iba a dar otra palabra, pero no la puedo dar aquí en el vídeo, están muy echadas a perder, y entonces solamente están, para las situaciones, de hacer daño, y daño, y daño, y daño al prójimo, entonces imaginaros, esas personas, no son felices, en Sagitario, entonces son dignas, de lástima, es así mis amores, tus numeritos, de la suerte, para Sagitario, comienzo por ese décimo, de lotería, Sagitario, para quienes estéis, en países, como sería España, por ejemplo, y podáis conseguir, ese décimo, de lotería, ya se nos va aproximando, la lotería de navidad, aquí en España, la verdad, que hay unos premios, bastante, bastante buenos, número completo, de décimo de lotería, 84.781, 84.781, el número 20, os estará dando, buenísima suerte, también el 9, y el 99, el 15, el 11, el 12, y el 20, quiero que sepáis, que me lo repiten doblemente, ahora bien, vais a estar, con gran sincronización, vibrando altísimo, con el 11, 11, el 11, 8, 8, 7, 7, 7, 7, y 4, 4, 4, y el 8, 8, 8, me lo repiten doblemente, en Google, tenéis los mensajes, de todos estos números, mis amores, los miráis, tanto a nivel angelical, como espiritual, de acuerdo, porque tenéis mensajes, de ambas situaciones, vamos con tus letras, nuestro saquito, Sagitario, nuestro saquito mágico, de las letras, para Sagitario, en Sol, Luna, Venus, o Ascendente, yo he cogido aquí, unas poquitas, me parecen pocas, enganchado, en la parte de la esquina del saco, otras pocas, a ver, la letra F, ay, que se vuela, se vuela, la letra F, se vuela, F de Fernando, o de Fernández, lo veis bien, F de Fernando, A de Antonio, o de amor, S de Santiago, E de Ernesto, de Enrique, o de España, C de Carmen, vamos a poner aquí, la vea es mejor, C de Carmen, o de casa, letra X, letra V, de vida, de vivir, o de venir, de bienes, vale, mis amores, vamos a barajar rapidito, rapidito, con este precioso tarot, para mis queridísimos, Sagitario, haz tus tres preguntas, piensa tus tres preguntas, piensa que pregunta vas a hacer a la carta, uno, a la dos, y a la tres, para Sagitario, el Sol, el Sol, Venus, o ascendente, para Sagitario, para responder a las tres preguntas, va a formular a este tarot, Sagitario, Sol, centro del mazo, carta número dos, y casi del final, la carta, número tres, yo procedo, a levantar cartas, y a deciros, carta número uno, Sagitario, es obvio, que es un no, porque tenemos ahí, ese colgado, es un no, aquí es una situación, que está quieta, en bloque, en bloqueo total, y absoluto, frente a lo que tú hayas preguntado, esta situación, está quieta, y sigue quieta, entonces yo aquí, yo que vosotros, frente a esta situación, sí que me miraría, bueno, depende de lo que tú hayas preguntado, pero si es algo que tú consideres, que tiene que ver, con que tú consideres, que a lo mejor este bloque, esta quietud, total y absoluta, tú consideras a lo mejor, que tiene que ver, con que te hayan podido hacer brujería, míratelo, llama a mi equipo maravilloso, tenéis los teléfonos en pantalla, y que te lo miren, si este bloque, si estos bloqueos, son por brujería, o porque te hayan hecho, una maldición del 15, ¿vale? Carta número 2, caballo de bastos, es un sí, ¿vale? es una situación, donde, la otra parte, o la otra situación, frente a la otra situación, algo o alguien, toma acción, ¿de acuerdo? También el caballo de bastos, nos habla, nos habla de cambios, nos habla de traslados, nos habla de cambios, nos puede estar hablando también, de ese viaje que tú quieres hacer, y no ha podido hacer, ¿vale? O de ese, esas situaciones, ese deseo que tú tienes, de que alguna persona, tome acción, respecto a ti, o respecto a lo vuestro, pero es un sí. Carta número 3, pues es un sí, total y absoluto, es un sí, carta del carro, el arcano, que representa cáncer, el carro, ¿lo veis? Ya está haciendo de noche, voy a tener que subir, que ya dar la luz, porque ya, dame un segundito, un segundo, 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 entonces, es el carro, mis amores, ahí lo tenéis, ¿no veis? el carro, arcano 7, un sí, total y absolutamente sí, y con muchísimo triunfo, es una situación, que arranca a tu favor, es una situación, que se pone en movimiento, es una situación, que es un sí, y que llega a ti, o a tu vida, a tu persona, con grandes avances, en algunos de los casos, pueden presentarse, frente a esta situación, dos cosas, donde tú tengas que tomar, donde tal vez, tú tengas que tomar, una decisión, decidirte por una persona, o por la otra, o si son dos, ofertas laborales, que cojo, lo uno o lo otro, o dependiendo, pero en algunos de los casos, pueden presentarse aquí, dos cosas, o situaciones, o personas, pero es un sí, con muchísimo triunfo, bien Sagitario, llegamos al final, de vuestro vídeo, mis amores, muchísimas gracias, de nuevo, por seguirme, por vuestro cariño, si os ha gustado el vídeo, yo os invito, a que me regaléis un like, una manita para arriba, y a que lo compartáis, os lo agradezco, de todo corazón, y os invito, a que si tú quieres, tú necesitas una consulta, amplia, extensa, con tu nombre, con tu fecha de nacimiento, totalmente privada, y personalizada, para ti, en exclusiva, marques, cualquiera de esos teléfonos, que tienes en pantalla, y te encontrarás, con mi maravilloso equipo, de profesionales, todos y todas, seleccionados por mí, por y para vosotros, están las 24 horas del día, de lunes a domingo, y todo el año, ¿vale? Puedes elegir, los minutos de tiempo, de tu consulta, los eliges tú, si así lo quieres, puedes elegir, profesional de preferencia, lo puedes elegir, puedes reservar, hora para tu consulta, con hasta tres horas, de tiempo, y bueno, puedes deciros, que no sigáis, con problemas, que francamente, tienen solución, no sigas, con esas incertidumbres, en tu cabecita, que no te permiten, vivir tranquilo, tranquila, llevar una vida feliz, y normal, simplemente es tan sencillo, como que llames, a cualquiera de esos teléfonos, y hables, con uno de los profesionales, del maravilloso equipo, de Maribel, os recomiendo muchísimo, a Mamen, a Sofía, a Eva, a Lía, a Pilar, a Olga, a Encarni, y a Esmeralda, es un equipo muy extenso, porque, hay turno de noche, de mañana, y de tarde, están toda la noche, o sea, que si tú quieres, te apetece, porque es ahora de la madrugada, pues oye, a lo mejor, estás más tranquilo, tranquila, con más relax, y es de madrugada, cuando te apetece, contactar con el equipo de Maribel, pues de madrugada, que es de mañana, de mañana, cuando a ti te apetezca, hasta las 24 horas, Sagitario, os quiero muchísimo, mis amores, os deseo una feliz semana, y os envío besitos, luz y bendiciones, chao.